Vale, vamos a ver que un compañero está con un coche que ha parado y que está en búsqueda de captura Así que vamos a ir para allá Guapo, ay Dios mío, José Si está con Forrest aún, dile que su vehículo ha sido llevado a un mecánico Hay un mecánico, un carácter Pon la voz de Roberto Se la lleva a la grúa ahora Vale, pon Es que no me sale, primero tengo que decir Roberto para poner la voz de Roberto Este pone... pone o no lo pone Diez cuatro, le envío una diez treinta y dos en este momento Vamos para allá Qué voz que se le ha puesto a la gente Valero Soy muy sexy, ahora cuando estoy en la ambulancia hablo así con central Hoy me han llamado ¿En serio? Sí, hoy me han llamado, no se lo creían Dice, tienes voz de locutor de radio Y digo, estoy hablando por radio Mejor que locutor tengo voz de influencer, chaval No saben, no saben que me dedico a esto Pues yo ayer tuve una entrevista y les dije que hago streaming Que si me querían ver, que me vinieron a ver ¿En serio? ¿En dónde? En una entrevista de trabajo Hostia Claro que sí Yo en verdad, yo en verdad, mi, el tema de... Buenas compañero De YouTube y el tema relacionado con esto me ayudó para entrar en el burro, en la dual Le informo al individuo, según se identifica... Yo les dije, mira, yo aprecio mucho mi tiempo libre y durante mi tiempo libre pues soy a veces un poco freaky Vale, pues vamos a proceder Y me gusta el gaming, me gusta jugar y me podéis ver si queréis a veces que he streameo por ahí Y ya está, ¿sabes? Y... jaja, jaja, jaja Y ya está Total, el trabajo era de gestión de clientes online y de una página web Pues sí Ya va bien Bueno, pero ahora sí que le voy a solicitar Y ya te digo yo que... De acuerdo ¿Pero qué pasa? Le informo, se le va a proceder a detener dado que tiene una fuga de la policía registrada en la plataforma policial, ¿vale? Pero como me voy a fugar yo de la policía, si soy muy respetuoso No ve que haya estado grabando con usted Eh... es tu detención, es tu detención Yo te cubro Perfecto Decirme la voz, que pongo voz de locutor aquí Hostia Hostia, qué mal rollo la voz Pero a ver... Hay que hacer una ronda Necesito un día 37 Nada, zapa, el vulgar Para la retirada de un rey Espérate, espérate El sábado me voy de vacaciones y no puedo ver ningún directo durante 10 días ¿Qué me estás diciendo, Baby12? ¿Dónde te vas de vacaciones? Que me llevo el ordenador contigo Y lo hacemos ahí al lado El directo al lado Tú en la playa y yo al lado Ahí en la maca Que se pase el cubanito ahí ¡Melocotones, melones! Y esas cosas A veces digo que hagan gilipolle, lo siento Eh... pues eso ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Está todo bien? Perdón, tal cual Todo correcto Le estoy leyendo los baratos al individuo Vale, eh... Pues eso, Bayerman Entonces el slot Hace que en el server se vea mal Entonces lo que estamos mirando es Que queremos cambiar el dodge Eh... pero al final Carola me ha dado... No me ha dado carta blanca Pero sí que elija yo los coches, patrulla Entonces... Eh... posiblemente hayan cambios de patrulla Vale, eh... Y nada ¿Y cuándo lo haré? Lo haré cuando tenga tiempo Que en principio la semana que viene tengo bastante tiempo Dino Contéstame ahí, por favor Vale, Mitch ¿Me puedo poner de tráfico? Adelante Dios mío No, pero ahora... Ya estamos con el mini lechujo Dino Eh... ahora en serio, eh Fuera... Ahora no te estoy hablando como mínimo, eh Ahora te estoy hablando como Carlos Dime, Carlos Eh... luego hablamos, eh Vale ¿De qué? De... de cosas De cosas Cosas Uh... Sí, sí Uh... Privadas, personales Privadas, personales ¿Qué personal? Es que es personal A ver si se habrá liado a la de Leonor Ay... Madre mía Hostia, pero es que el gorro en primera persona Si tengo que apuntar Chicos, con o sin gorro Dejadme los títulos en los comentarios Con o sin gorro ¿Vas a cambiar toda la flota de coches? Eh... Bye Germán Yo espero que sí Yo creo que sí que la voy a cambiar Dios mío, qué bonito Qué bonito Pero quiero ser blanco No por nada, eh O sea, que quiero ser... Madre mía Sin, sin, sin Vale, vale, sin, sin Hostia Vale, vale Sin gorro Sin gorro Ahí estamos Ay, los zapatos Que el otro día me lo dijisteis Eh, el calzado, no sé qué Y esas cosas Piernas Ahí estamos Madre mía Todo sexy Vale, vale Ahora, ahora sí, eh Ahora No, 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 no Este coche no lo quiero Espérate Quiero el... Quiero este Pero en... Hola, por favor Una leche Bueno, ¿qué? Me deja... Ahora En propiedad Ahora, ahora sí Mini, ¿qué ha pasado? Nada Que habían parado a un coche Y justamente, pues... Vamos a ir detrás Me parece que sí Lo he borrado Le tengo que anotar otra vez Un segundo Vale, vale Todo se... Mini, mi sorpresa del viernes Era suscribirme por dos meses Pero tengo que esperarme Hasta que se termine mi suscripción Hostia, José Pro Pues muchísimas gracias, eh No se ría Aquí la red Me puedes marcar por GPS Donde ha salido el servicio Sí, voy a ir yo Si quieres Sí, te lo acabo de marcar Ahora mismo La paga Muchísimas gracias Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que había una moto mal aparcada En el Badulaque Sí Y he puesto DV Y justamente le he eliminado el coche A un agente de policía Ay, tía puta Digo, lo siento Lo que no te pasa a ti, Mini Si es que... Bueno, ¿quieres que te dejen comisaría? ¿O quieres venir conmigo? No, tira directamente Luego ya vamos Vale, perfecto Central, informo Tengo un herido en la zona Necesito Una 10-38, por favor 10-4 Ahora mismo le envío una 10-38 Vale ¿El nene? ¿Qué niño? ¿Su hijo? ¿Su hijo? ¿Y dónde está su hijo? Ha llevado a la madre A sopapo limpio Para casa Maestro, llama a tú Voy a levantar al Jodido niño ¿Esta niño? Vale, a ver Compañero Coloque ahí una barrera Un cono o algo Para dirigir el tráfico Un poquito hacia la izquierda Buenas, caballero ¿Cómo se encuentra? Aquí mando en la zona del lugar Indico Tenemos un herido Y parece ser que La 10-38 Todavía no ha llegado A ver cuánto le queda Por favor Aquí central Ahora mismo le llevo A la 10-38 La voy a volver a reclamar Es que tengo una menopausa Cambio de voz No tengo ninguna matrícula El sujeto ha pasado A gran velocidad Y no tenía tiempo de píate 10-4 No se preocupe Lo importante es que usted Este bien Muchas gracias central No me envíes a nadie Compañero Se me va a dejar En la consería ¿Qué va a ser un vehículo? Ya no lo puede perseguir Sí Muy buena El rol Este tío Me encanta Me encanta Es que esto Seguramente Cuando tengamos raid Tío Se podrá hacer ¿Sabes? Podrá ver a alguien Siempre en central ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quería decir ¿O no? Sí, sí ¡Hostias! ¿Todo bien? Aquí En esta discoteca No puede entrar Ni Dios ¿Qué ha pasado? Por favor Vente al Al Bahama Un segundo Que estoy en comisaría Con un rol Tío Ahora vendré Si puede Si no Si no te envío a otro ¿Eh? No, no, no Si es Es por lo que Madre Eh Disculpe Caballero ¿Puedo pasar? Hostia Socorro 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 Pelea multitudinaria Pelea multitudinaria Pelea multitudinaria Que me he bugueao Que no puedo salir Alfa de camino Uy Buah Fuera Por favor Fuera Fuera Socorro 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 ¡Socorro! ¡Oibó! Que me he caído ¡HOSTE! ¡ESOÍS CURDIAN! Llamar a un MS Llamar a un MS Por favor Fuera de la zona, cabrero Ha habido una pelea callejera multitudinaria La gente se acerca demasiado Y acaba cobrando Una reyerta Me estoy sobando la... Compañero, compañero, ¿cómo te encuentras? Agente, tranquilo Venga por aquí, siéntese por aquí, agente Tranquilo, agente, tranquilo Tranquilo, agente Mantenga la calma Siéntese aquí en el suelo Que la voy a examinar, ¿de acuerdo? Ay, Dios La música ahí ¿Hay algo para central? ¿El agente valero está de nuevo en pie? Repito, ¿el agente valero está de nuevo en pie? ¿Presentaría algún tipo de lesión? ¿No? Solo lesiones leves como Superficiales Ay, estoy como muy oscuro Ahí va Que aún la... Pero... Puedo cambiar de paramédico Pero... Me gustaría ser la unidad de rescate de buena altura A ver, acuérdese aquí Que le voy a realizar una radiografía Madre mía, una radiografía Espérese Reaccione Muy bien, con mucho cuidado Que se quita ¿Tiene usted algún objeto metálico Que pueda interferir en la prueba? Bueno Las manos no son mía, ¿no? Sí, sí, claro Le he hecho una radiografía a las manos Del torso Y la de las piernas Que están por allí Pero ya las he mirado yo antes Pero si sale que está rota mi mano ¡Sancho! No, hombre, eso es así Eso es la formación natural No se preocupe usted Pues yo la sigo Anda, que tengo el coche aquí al lado El morado Yo no Caballero Pare el vehículo a la derecha Vente a la dirección comisaría Mi amigo está en la ambulancia No hablo español Sorry Mi amigo está en el hospital No te preocupes, hombre Puedes moverme A la derecha Por favor, ¿puedes ayudarme? Por favor Por favor Sí, sí Te cerró el coche Por favor Ok, ok, ok No hay problema Esto no es mi carro Es el carro de ahí ¿Dónde estás? Pullover Eso Esto no es mi carro La carro es el papel de papel Para mí Ok Dime tu ID, por favor ¿Estás hablando en inglés? Sí, no hay problema Sí Está rolleando que sea americano o algo No sé Dice que el coche no es suyo O sea que Vamos bien Ok A ver Héctor Martínez Usted habla español, caballero Un poquito, un poquito Gente, yo he hablado español Un poquito Pero algo a entender Algo a entender Vale Héctor, pues Un momento Wait a moment, please Ok, ok Compañero Estoy en espera de esto Y lo más seguro Es que lo ganes Porque No tengo razón Vale, caballero No se preocupe Le voy a cachear De acuerdo Y le dejaremos ir ¿A qué iba al hospital? Mi amiga Mi amiga Mi amiga Por mi español Es muy triste Mi amiga Es un accidente Por esta mujer Y voy al hospital A visitar A mi amiga A ver Ahora habla flamenco Y todo Ahora se pone a hablar Ahí en plan Andalú No, pero estos No me Tírate por el puente Sí, es verdad Eh Caballero Para el vehículo A la derecha Vente al garaje Sí, caballero Pare el vehículo A la derecha Garaje central No, dirección Badulaque Por favor ¿Derecha aquí? Así es ¿A quién tengo que parar O perseguir? No, no Estaré yo Tiene que tropear la chilena No escucho, eh ¿Ahora me escucha, caballero? Hola, hola Vale, caballero Puede irse Puede irse Este no se me escapa ya A ver si no se me bloquea esto Y aliamos Venga, va Voy para allá Coge la autopista Coge la autopista Dirección oeste Vale Yo estoy Dirección Badulaque ¿Vale? Pero te alcanzaré Más adelante Vale, vale Está por la autopista Por la autopista Dirección oeste No me lo pierdas, eh Aparte Tenía el coche dañado Tío, va súper lagueado, eh Pero muy lagueado Vale, estoy cogiendo la autopista Nos veremos en breve Sí, está ya Está ya en la autopista Está llegando a la zona De la gasolinera que hay Iba a hacer el salto ¿Sabes? Pero no la quiero liar Gracias por lo de Decirme en el cinturón Va súper lagueado, eh Vale, te aviso Vale, te estoy alcanzando Tengo miedo de darle sin querer Porque va súper lagueado Tío ¿Quién es? ¿Qué os ha dicho? Les recibo Ah, no, creo que era Creo que es el MS Aquí mando MS para mando LST Salgan con las manos en alto Salgan con las manos en alto, caballero Contra la pared ¿Has visto lo que he hecho con mi vehículo? A esto es lo que he hecho con mi vehículo Sí, sí Espósalo, espósalo Pero ¿Pero has visto lo que he hecho con mi vehículo? ¿Hay alguien dentro? ¿Qué haces? No Iba a recoger a un cliente A ver, a ver Un momento Antes de continuar con el rol Te indico Que ibas súper Pero súper lagueado O sea, era imposible Que no tuviéramos un accidente ¿De acuerdo? Yo he intentado pararte No he intentado chocarte en ningún momento Vale, espérate Vamos a pararte ¡Hola Ender King! ¿Qué tal? No, no, yo Si te creo Es que me dan tironcillos Y no sé por qué Es que tengo un buen PC Y no lo entiendo O sea, tengo En cualquier caso Si quieres fuera de rued Luego en TS lo hablamos ¿Vale? Pero vamos a seguir Mini la bebida Hostia, sí Es que no estaba Germán En el streaming Para avisarme Vale, caballero ¿Está usted loco Yendo a esas velocidades Por la ciudad ¿O qué? ¿Qué quiere? ¿Causar un accidente? No, no Es que tengo un cliente Esperando con el Yo soy taxista Soy taxista Uber No sé si sabe usted Cual es ese negocio Taxista Uber no Taxista Taxista Fittipaldi Será usted, caballero Venga así conmigo Tengo un cliente esperando Por favor Déjame por lo menos Avisarle De que no puedo ir A recogerle O por favor Ir a alguno de vosotros Al momento, caballero Véngase por aquí A ver, que es muy importante Que vise No quiero perder fama En esta ciudad ¿Dónde tiene usted el DNI, caballero? Compañero Me voy a dirigir allí Derecho Pero ¿Podría recoger usted Al señor que está Probando el taxi? A ver, caballero Tiene que agarrar un champito Paco ¿Verdad? Sí, sí De acuerdo Déjame un minutillo ¿De acuerdo? Quédese por aquí Voy al hospital ¿Vale? A ver si tiene algo que ver Con ese de ahí Ok Hola, hola Hola, buenas Buenas, agente Dígame Mira, le comento Sí, cuénteme Nada, hemos recibido una llamada De algún civil Que andaba por la calle Que ha visto a este hombre Y nada Cuando he llegado Lo he encontrado Con múltiples heridas Con dos piernas rotas Y un brazo roto Como puedes ver Está totalmente escallolado Y casi no se puede mover Y pues Yo Por lo que he supuesto Es que se trataba De dar algún tipo de paliza Que alguien le ha dado Porque estaba en medio De un callejón ¿Sabes? Vale, caballero ¿Recuerda algo? No Pero yo quería Recordar No, no No tenemos cámaras Por la zona Ni nada Yo la verdad Es que no me he fijado Quizás alguna Sí que había Vaya por Dios Pues parece ser Que no Es que me ha salido Un accidente ahora mismo Vale Espérate De hecho voy a avisar Al MS 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 ¿Cómo lo llevas? ¿Puedo dejar a este o qué? Sí, déjalo Vale, vale MS 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 Venga conmigo Por favor Dígame Sí, voy, voy No sé si has recibido La radio Pero ha habido un accidente Y ya Vienes con nosotros Vete hacia el accidente Que la MS viene detrás Sígame De acuerdo Que voy hacia el accidente Le sigo, le sigo Uy, ¿qué le hace? ¿Una foto? Sí, sí, sí Ala Para el fondo de pantalla Venga Venga, hasta luego Un servicio Venga Sígame, por favor Vale ¿Estás bien, Chinchi? Sí, todo correcto Voy a procesarle Y ya está, de acuerdo Vale, voy dirección 90 Hay un altercado ¿Vas tú? No, yo estoy en otro lado Voy a hacer un accidente Yo también, yo no puedo ir Ahora mismo Oh, qué rabia Muchísimas gracias Devincy Por esos 99 bits Es que eres enorme Dios Hostia, tú El de la ambulancia Estrella de buque de garaje Vale, vale ¿Viene hacia aquí? Genial Viene hacia aquí Devincy Me has puesto nervioso Pero muchísimas gracias Enorme Se agradece un montón El apoyo Dios mío Dios mío Que agobio de sirena Diría que es aquí El accidente Ay, perdón Ay, perdón Agente Agente Vale Pues en principio El servicio Era por aquí Pero como veo que no sale Por favor Sígame al Badulá Parece que parece ser Que hay una pelea Sí, ya me ha cambiado Vale, vale Te informo El MS viene detrás mío Todo el rato Y me ha dicho Que acaba de recibir Una llamada De que hay heridos En el Badulá O sea, voy con él Ya Vale Yo estoy Llevando a este A comisaría Para procesarle De acuerdo Vale Cualquier cosa Vente para el Badulá Sí, sí Voy ahí Todo lo rápido que pueda Y voy para allá Se ha ido Para otro lado El MS Dios mío Que agobio de sirena Vigila, eh Minis Así son los Sergio, muchísimas gracias Me sabe mal Que no deis más De 100 bits Ay, de 100 bits De 10 bits Porque no sale el mensaje Pero Sergio, muchísimas gracias Hola, buenas ¿Qué ha ocurrido? Ese hombre de parking De allí Ahí, ahora Ese parking de allí Ha agredido El de allí en frente Bueno, más que no ha sido nada No sé ¿Usted señorita Ha visto algo? Allí Vale Sí, que se ha peleado Pero no sé bien bien Quién ha empezado Yo le explico Vale señorita Ahora vengo a hablar Caballero Sientese en el suelo Perfecto Caballero Aquí salé Buah compi Voy a necesitar refuerzos Voy para allá Le meto a este Y voy para allá Estoy a punto de llegar a comisaría Hola, buenas noches Caballero Vale compañero Estoy a punto de llegar a comisaría Y voy para allá Y con ustedes Conoce a señora Hancho Ahora mismo voy a comenzar Porque tengo un cuicio pendiente Un cuicio pendiente Caballero, caballero No se mueva del coche No se mueva del coche Bájese del vehículo Por favor Caballero 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 No se los repito Se me da la fuga uno Tranquilo, tranquilo Ah, vale Son dos policías Es imposible Lo siento, lo siento Vale, no se me da la fuga Vaya caballero Bájese también usted de la moto ¿Me? A ver Explíquenme, por favor ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? Ok, ok Tranquilo Estaba antes de explicar yo Pero Por favor Déjame algo de tiempo Porque yo estoy aprendiendo Español Estaba intentando comprar limonado Ok Y entonces Ha venido en chino A tocar Ojo de macho Siempre estás en otro server Así no hay que Con el GTR Por delante tuya A tocar un poquito Lo que ven haciendo Los Cucuillones Cojanas Entonces Me ha pegado Dos puñetazos Yo me he aprendido Una Lo que pasa es que yo voy al gym Estoy muy fuerte Y de un puñetazo Lo he dejado inconsciente Ok Yo también Sí, sí Lo entiendo, lo entiendo Estoy aprendiendo el español Yo soy totalmente pacífico No quiero problemas No quiero problemas con nadie Ok Yo no quiero problemas con nadie Vale caballero La moto esta ¿Es suya? Sí Si no me Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vale Agus locuras Muchísimas gracias Bien Pues A ver Voy a coger Su información ¿Vale? De lo que ha pasado Y ahora iré para allá Y Y No se preocupe Está emocionado Por verme Eh De acuerdo En todo momento Estése por la zona ¿De acuerdo? Ok, ok Bueno Tampoco me voy a quedar aquí Como si un arma al parado ¿Eh? No, no No se preocupe Por garaje Por garaje Caballero 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 Eh No, no Señores Agente Agente Zoban Zoban Me lo quiero Voy a ir Voy a ir a comenzar yo Porque tengo juicios pendientes No, no No se preocupe No se preocupe Pero ya te digo yo Que soy un defensa propio ¿Vale? Si no me gusta en las cámaras De acuerdo Zoban Voy a ir para allá Zoban Zoban Que lo sale rápido Que tenga claro Agente No le he pegado Ni la que se merecido ¿Eh? Uy Como venga el chino Chocando cojones Un despecho ¿Vale? Voy a registrar Y yo voy a ir a gas Vamos por allá Vamos ¿Qué hacen esos?